Hola, bienvenidos a este video, más noticias sobre Perú. Sabemos que hace poco el presidente de Perú fue destituido, lo cual quiso hacer una disolución, cambiar el Congreso. Sin embargo, al pedir asilo en la bajada de México, su propio agente de seguridad parece que es el que lo detuvo y ahora actualmente está detenido. Sin embargo, también hay otra versión que un grupo de poder lo querían fuera de la presidencia, entonces ha sido como una coartada para él en este caso. De igual manera, mucha gente también está en contra de él, pero al parecer el pueblo tiene muy buenos argumentos para defender a su presidente. En este caso, el presidente Pedro Castillo está detenido, lo cual teme, según el reportero, por su integridad física, lo cual al parecer los fiscales junto con los médicos intentaron sacarle muestras de sangre, lo cual pues tiene ese temor que le pudieran hacer algo a él y a su familia, lo cual pues no hay necesidad, lo están tratando como si fuera un gran delincuente y no están respetando las leyes de su país para llevar este proceso de manera legal, lo cual pues para qué les sirve una muestra de sangre si lo tienen detenido para investigar sobre él, lo cual todavía no es un hecho el que pudiera estar en la cárcel porque no hay un juicio, lo cual pues los manifestantes han hecho un paro, han pedido un paro a nivel nacional allá en Perú indefinido, lo cual pues también están en la protesta y pues están reiterando que no van a ir sin que se resuelva y que sobre todo si no dejan libre el presidente menos se van a retirar de la protesta. Igual, Tina Balguarte era la vicepresidenta y pues la gente menciona que fue una traidora, lo cual pues está coludido junto con la gente de poder. De igual manera pues han tachado a Pedro Castillo como un presidente dictador, etcétera, lo cual pues fue elegido por el pueblo y ahora pues se llega un poco a la conclusión del presidente Manuel López Obrador de que pues está dispuesto a darle pues asilo al presidente o expresidente de Perú. En este video vamos a ver algunas entrevistas que hace el reportero con la gente de Perú, lo cual pues manifiestan su desconsuelo, su desaprobación de lo que están haciendo porque no se les está respetando su voto, lo cual el pueblo votó por Pedro Castillo. Y al parecer sí, al parecer es una persona del pueblo que viene de familia humilde, al parecer. Entonces pues bueno, hay discordancia entre la gente de élite, de poder, empresarios, entre las comunidades que están pues en Perú. Pues en este caso también aparece una entrevista con un gran periodista y presentador de noticias de televisión, Fernando, lo cual pues a mi parecer deja muy mal al presidente con una mala intención, porque pues al parecer Pedro Castillo no ha tenido una carrera político tan grande como tal. Entonces este Fernando de muchas maneras lo deja en mal con las preguntas que le hace. De igual manera pues vemos a un presidente que tiene tolerancia, si no pues lo hubiera dejado a este periodista pues en medio de la conversación como lo han hecho varios presidentes. Y aquí vemos la incapacidad del actual presidente de no poner un orden público de manera pacífica. Y pues la gente, hay algunas personas que perdieron su vida en la manifestación, solo porque no hay una respuesta y no hay un arreglo y no hay un acuerdo con los que están frente a la presidencia actualmente. El año de julio del 2023 y en este abril del 2023 deben ser las votaciones. Eso es lo que hacemos. Muchísimas gracias. Juan Guillermo, muchas personas tienen sus viajes ya organizados. ¿Qué ha pasado exactamente? ¿Qué se espera en las próximas horas? ¿Que se pueda regularizar la situación en la terminal aérea? Sí, bueno, tenemos información de que se han retrogradado algunos vuelos a estas horas de la tarde. Ya la policía ha logrado controlar un todo caso sacado a los manifestantes que ingresaron de manera ilíptima al aeropuerto y están resguardando todos los alrededores del puerto aéreo. Y bueno, todavía lo que es Aeropuerto Sandino está informado en detalle de cómo van a recuperar estos vuelos, pero por el momento es por donde han ingresado algunas personas rompiendo estas mallas. Buenas tardes, vamos a aprovechar para conversar con una persona acá. Bueno, acá, usted señora, usted ha venido a solidarizarse con el presidente Castillo. Así es, he venido a solidarizarme ya que aquí la mafia ha sacado a nuestro presidente y nosotros hemos venido a que respete nuestro voto. No podemos permitir ya que así atropellen a nuestro presidente. Entonces tenemos que hacer un sacrificio. Yo soy de Arequipa y vengo aquí a la ciudad de Lima. ¿Ha venido desde Arequipa? Desde Arequipa he venido y por lo tanto vamos a seguir acá todos los días que se pueda hasta que suelten a nuestro presidente. Señora, usted también ha venido a solidarizarse con el presidente Castillo. Así es, yo vengo por mi propia voluntad. Vengo acá a luchar junto con el pueblo. Es injusto lo que le han hecho a nuestro presidente. La traidora de Dina está junto con el Congreso corrupto, que no quiere largarse de acá. Ahora vamos a sacar nosotros, el pueblo. Esa es la manifestación. Hay otra persona que quiere también darnos a conocer su padre. Señor, yo quiero manifestarme porque el señor presidente del Castillo está secuestrado por la Fiscalía y la Policía Nacional. Yo creo que no están haciendo conforme lo dice la ley. Mira, los minutos fue el presidente agarrado, encarcelado, y al minuto fue la vacancia. No ha respetado la ley. Para poder vacar al señor presidente han debido de conseguirse 104 votos. Y han hecho con 101 nomás. Y aparte que no lo han publicado. Y el señor presidente sigue siendo presidente porque él tampoco lo ha publicado en el diario del peruano. Todo se publica y todo tiene horas para poder notificar. Pero ellos no han respetado las horas para poder notificar. Todo ha sido en minutos y en horas. Y está mal. Archivos secretos Irma Expedientes